Y bien, nace una nueva universidad, pero una universidad muy interesante, una universidad diferenciada, especial. Es la nueva Universidad de Ingeniería y Tecnología, auspiciada, formada, promovida por Eduardo Hochil, que es presidente ejecutivo de Hochil Mining, y Juan Inchauste, que también forma parte de este proyecto. Él es director ejecutivo de Texup, este instituto tecnológico de muy alto nivel y de muy reconocido prestigio en el Perú. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Estamos precisamente con Eduardo Hochil y Juan Inchauste. Bueno, cuéntenos, esta universidad es una buena noticia, porque en el Perú se forman muchos abogados, muchos letrados, y faltan ingenieros, faltan tecnólogos. Cuéntenos, ¿de qué se trata esta universidad? Bueno, esto es una aventura en la cual nos estamos lanzando. Es una universidad que estamos creando en este momento. Una universidad que ya viene gestándose hace tres años. Ya tenemos las licencias de funcionamiento de parte de la CONAFU, y estamos avanzando hacia lo que queremos, sea una ingeniería diferente. El Perú necesita formar ingenieros, sin lugar a duda. El futuro del Perú, creemos y estamos convencidos, depende en gran parte de los técnicos que podamos formar acá adentro, y poder justamente llenar los vacíos que se necesitan en las empresas. Pero es una ingeniería diferente la que queremos armar. Es una ingeniería más de vida o de vista hacia el futuro. Una ingeniería con mucha creatividad. Creemos que la ingeniería del mañana se acerca más a la parte creativa que solamente a la parte técnica. Y es una unión que se está viendo en Estados Unidos, pues hemos estado aquí con Juan y Chaustein paseándonos universidades en Estados Unidos para tratar de gestar lo que va a ser un nuevo sistema de educación, que son los que se están viendo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Que se ha estado viendo que los grandes logros o los grandes empresarios de los últimos 15 años, sea Steve Jobs, sea Bill Gates, sea el famoso Zuckerberg, ninguno pasó por la universidad. No pasaron por la universidad, pues no. O simplemente se tuvieron que salir de ellas porque la universidad no les daba lo que necesitaban. ¿Por qué? Porque probablemente las universidades han estado educando para el hoy y olvidándose del mañana. Y si uno mira, hace 10 años, las carreras que se enseñaban hace 10 años y las empresas que existían hace 10 años en Estados Unidos ya no están ahí. La mayoría de los ingenieros están en empresas que hace 10 años no existían y en carreras que hace 10 años no existían. Cuando les hago recordar que hace 10 años no existía internet, quiere decir que todas las carreras que se basan hoy en día en internet no podían ser enseñadas hace 10 años. Lo que hay que sacar del alumno es esa creatividad, esa innovación, ese pensar en el mañana con la tecnología de hoy para justamente poder salir adelante. Y para eso, con UTEC, hemos estado hablando tanto con la universidad de Purdue, como con la universidad de Olin, como la de Penn State. Estamos conversando también con la universidad de MIT. Hoy en día también estamos avanzando con la universidad del Pacífico acá en el Perú para que nos acompañen, al igual que con la Ruiz de Montoya. Creo no haberme olvidado de nadie en este momento, Juan, pero estamos avanzando hacia tratar de desarrollar esta ingeniería que va a llevar hacia una cosa o hacia una carrera más cercana a la realidad del mañana. Lo que estamos preparando son los que van a entrar a la masa laboral dentro de 10 años. Bueno, pero eso es un concepto completamente diferente de cómo hacer para tener una carrera que se vaya autoactualizando permanentemente, digamos, o la misma universidad tendría que inventar nuevas carreras cada cierto tiempo. ¿Cómo es esto? Bueno, hay algunas cosas fundamentales. Una primera es que tiene que haber un conocimiento firme, fuerte de ciencia, de física, o sea, la parte que es básica ahora, pero tiene que haber un proceso de aprendizaje por la práctica, mucho más que por la teoría. Aprender de esa manera supone poner en la práctica, en ejercicio, el ingenio, la creatividad y finalmente lograr que el estudiante aprenda a aprender, como se dice. Es una práctica bastante repetida, pero eso es lo que hay que hacer. Preparar a la persona bien en una base adecuada y hacerla capaz de aprender a aprender, aprender de sus errores, aprender a trabajar en equipo, lograr interactuar, comunicarse bien y también desde luego hacer un balance de lo que es tanto la parte ingenieril propiamente dicha con la parte de humanidades e inclusive lo que es la definición de ingeniería ahora, que es como se dice una profesión que combina el arte y la ciencia. ¿El arte? ¿El arte por la parte del diseño? No, es que la ingeniería finalmente es eso, esa es la definición, que esa ingeniería es la profesión que combina el arte y la ciencia para lograr soluciones a los problemas y las situaciones que se dan en la vida real. Eso es lo que intentamos hacer. Ah, qué bien, extraordinario. Bueno, yo lo felicito realmente por esta iniciativa. ¿Y no tiene esto nada que ver con TECSUP, que es este instituto de tan alto nivel que tienen ustedes? Tiene bastante que ver con TECSUP. Evidentemente que la semilla está en TECSUP. Ahora, TECSUP genera, como estamos conversando también, los técnicos, pero les falta la parte de ingeniería. O sea, el que estudie en TECSUP eventualmente puede entrar a la universidad y va a tener ciertas ventajas. El grupo de empresarios que nos han acompañado en los ya casi 30 años de la historia de TECSUP, nos están acompañando sin lugar a duda también en UTEC, lo cual es una ventaja sustancial para UTEC. Y contamos con la compañía de tanto Rocco Benavides, como Dionisio Romero, como Oscar Espinosa, en el directorio de este consejo directivo de esta nueva aventura en la cual nos estamos lanzando. O sea que partimos con una buena base, pero evidentemente es una nueva aventura con un bagaje que nos acompaña. Ahora, ¿habrá investigación? Porque si esto es una cosa de innovación perpetua, digamos, de creatividad, tiene que haber investigación, que es algo que en nuestro país no hay mucho. No, desde luego. En verdad, claro, comenzando la universidad no podrá ser el primer año capaz de realizar investigaciones, pero sí inmediatamente crear las condiciones para que esa investigación se dé. En realidad en el país hay poca investigación. Sí, pues. Y felizmente con algunos proyectos como el FinCIT que tú has mencionado en tu miércoles de tecnología, este ha logrado promover estas cosas y hay proyectos interesantes, pero naturalmente hay que potenciarlos, expandirlos. Y para eso es que se necesita pues esta capacidad de crear, este desarrollo del ingenio, esta interacción con las instituciones y las empresas. Entonces es muy importante lo que ha mencionado Eduardo, la participación de las empresas y la vinculación con instituciones universitarias de fuera y las del país que tienen prestigio en las ramas afines. Ahora, van a haber, me imagino, algunas especializaciones en función de lo que está demandando el mercado. Habrán hecho el estudio del mercado, porque digamos, lo que está ocurriendo en la minería, por ejemplo, es que creo que faltan muchas especialidades, no se encuentran en el Perú. Otro día alguien me decía que somos un país de cordilleras y todo, pero faltan, no hay tuneleros, no hay ingenieros que hacen túneles, o hay muy pocos. Entonces, este, y así sucesivamente creo que hay un montón de especialidades que escasean, ¿no? Estamos comenzando con cinco especialidades. La tunelería no es una de las cinco que hemos comenzado, pero hemos comenzado con la ingeniería industrial, la mecánica, la ingeniería de sistemas de energía, ingeniería eléctrica y automatización, e ingeniería de procesos químicos y metalúrgicos. Evidentemente, el que está estudiando mecánica, pues, apoyará a los equipos que están haciendo el túnel. Claro. El hecho de estar asociado con un Penn State, que es probablemente la mejor universidad, o una de las mejores universidades de minería en Estados Unidos, pues, nos llevará también a otros horizontes. Pero estamos comenzando con estas cinco carreras y ahí tenemos que quedarnos justamente por el convenio que tenemos con la CONCEN. Ahora, el problema ahora es asegurar esos 50 mil millones de dólares de inversión minera que se supone que habría, pero tal como están las cosas, de repente no llegan ni a 10 mil millones. Pero sí, claro, obviamente si hay un horizonte muy grande de inversión minera, hay para planificar el desarrollo de una serie de especialidades. Lo mismo este asunto del gasoducto del sur que va a rematar en una petroquímica, en un proyecto de 15 mil millones de dólares, ahí también va a haber mucha demanda especializada en estas cosas. La barrera más importante para el desarrollo de un país, y más aún para uno que está recién en la etapa en la que está el Perú, es el capital humano. Tú tienes que tener a la gente capaz de llevar adelante sus proyectos. Y desde el diseño, la creación de... Primero la idea, después el diseño mismo de ingeniería, luego la construcción, después la operación, el mantenimiento, todo eso es ingeniería. Entonces, evidentemente, para ese equipo de gente, ese capital que se necesita, el Perú todavía no está preparado. Pero esta, naturalmente, no va a resolver como universidad toda esa necesidad. Pero es una semilla, y creo que es una cosa que puede, naturalmente, tomarse como un referente para seguir multiplicando en el Perú esa oferta educativa. ¿Cuándo comienza esta universidad a funcionar? ¿Tú vas a ser rector, me imagino? No, 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 no tenemos rector, porque estamos bajo las pautas de la CONAFU, de la comisión que autoriza el funcionamiento de universidades. No tenemos un periodo de supervisión, de tutelaje del CONAFU. Entonces, ahí funciona bajo una comisión organizadora. Ustedes podrían tutelar al CONAFU más bien, pero en fin. No, no tanto. Ahí hay rectores y gente competente, la propia presidenta, la doctora Tapia, que es una mujer que ha entendido muy bien este proyecto, lo ha impulsado y lo ha comprendido. Pero, en fin, en su momento tendrá que haber un rector. Pero lo que estamos ahora haciendo es conectándonos ya con los anzuelos adecuados, con jóvenes investigadores que están en universidades del extranjero. Hemos comenzado con una comisión organizadora que tiene un PIC de Columbia University, que es Hernán Montes, que es el presidente, tiene colaboradores de esa misma categoría o nivel. Entonces, el proceso es así, ¿no? Progresivo. Claro. Pero lo importante de esto es que ese capital humano tiene que ser la más alta calidad, comenzando por la parte académica, es decir, profesores, ayudantes y dirigentes de prácticas. ¿Tiene alguna idea de cuándo abriría esta universidad? Claro, el año próximo. Ah, el año próximo. Pero estamos por construir un local en un sitio extraordinario de la ciudad. A la subida de la playa por la quebrada de Armendariz, hay un terreno de 15 mil metros ahí que hemos comprado, gracias, desde luego, al aporte de los empresarios liderados por Eduardo. ¿En la quebrada de Armendariz? Si tú subes viniendo del sur de la playa, subes por la pista esa, pasas debajo del puente reducto, y a la derecha se ve una media luna que tiene 15 mil metros cuadrados. Ah, sí, sí, una cosa enorme. Bueno, ahí... Yo si me preguntaba esto, ¿quién lo va a usar? Bueno, ahí se va a construir el ícono de la ingeniería y la tecnología del Perú. ¡Qué bonito! Ya tomamos la palabra, te matriculo. Me matriculo. Me van a jalar en todos los cursos. Bueno, yo lo felicito. Realmente, qué interesante estas iniciativas. Significa que algo se está moviendo realmente en nuestro país. Muchas gracias. Déjame, perdón, si me permites un comentario final, que sí nos hemos olvidado decir es que esto es obviamente sin fines de lucro, y eso es extremadamente importante, es debido al apoyo y al convencimiento de que la educación sola, solo la educación va a sacar adelante a este país, y tiene un componente que sí es sobre las bases de Texup, y que nos honra mucho en Texup, que es que el que entra va a estudiar, tenga o no los medios para hacerlo. Lo que se compromete Utec para aquel que ha ingresado es, si no tiene los fondos, no becamos. No prestamos. Prestamos, lógico. Y no con un banco, sino nosotros mismos. Ah, qué bien. Entonces, él se compromete a ayudar al que viene después. O sea, que no con tasas de interés de Leonina. No, no. Perfecto. Él le presta y le pagará para ayudar al que viene, que es un compromiso moral muy grande para aquel que lo necesita. Muy bien, qué interesante. O sea, que comprende todos los aspectos. Bien, pues, encantado de recibir esta muy buena noticia. Hay que dar buenas noticias, pues, de vez en cuando, mientras unos destruyen locales del gobierno, en fin, obstruyen la minería, otros están construyendo futuro. Felicitaciones. Vamos a una pausa y regresamos.